Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar Tú eres bocanama y a la hora y la verdad nos resuelve Tú eres un coche, tú estás roto Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar Tú eres bocanama y a la hora y la verdad nos resuelve Tú eres un coche Amigos, la policía busca a cinco jóvenes supuestamente dominicanos que se habrían hecho pasar por repartidores de comida para asaltar el apartamento de una mujer en el Alto Manhattan. Luis Alejandro Medina tiene el reporte desde Telemundo 47 en Nueva York. Los residentes de este edificio en el Alto Manhattan están preocupados luego que varios jóvenes que se hicieron pasar como repartidores de comida robaran a una mujer en su apartamento. Por eso, esta cámara de seguridad grabó a los individuos. Este es el video de los cinco jóvenes saliendo del edificio después de haber robado a una mujer en el apartamento 3F. Según la policía, los individuos con apariencia dominicana y entre los 20 y 30 años golpearon a la víctima luego de robarle la cartera y el teléfono celular. Los delincuentes se hicieron pasar como repartidores de comida aprovechando que minutos antes la mujer había recibido una pizza que había ordenado. A los cinco minutos de que vinieron y le dijeron que la soda se le había quedado, entonces ahí es que ya abrió. Y ahí fue que, no sé, si eran uno, era dos, no sé, porque él no me dijo tanto detalle. Eran las diez y media de la noche del pasado domingo. Mientras dos de los delincuentes robaban y golpeaban en la cabeza a la mujer con un arma en su propia habitación, los otros tres vigilaban el pasillo. Yo me encuentro que ha sido algo que hay que tener mucho cuidado porque este edificio era muy tranquilo antes y ahora está que están pasando robos y cosas. Fue tal el impacto que provocó en la víctima el asalto que decidió cambiarse de apartamento con su familia, mientras que los vecinos expresan su preocupación por lo ocurrido y están tomando medidas de seguridad. Cuando pidamos comida, tratar de hablar con la persona que nos trae el delivery para que nos llame desde aquí abajo. Para nosotros estar seguros si esas son las personas del delivery. El cuarto del 34 a través de volantes está invitando a los residentes del edificio a unirse a un programa de seguridad con identificación para combatir los robos, a tiempo que la policía busca intensamente a los cinco jóvenes. La policía está pidiendo la colaboración de las personas que tengan alguna información sobre los sospechosos de este robo. De manera confidencial se puede llamar al 1-800-577-TIPS. Desde Nueva York, Alejandro Medina, en un reportaje exclusivo de Telemundo 47 para Telenoticias, República Dominicana. De manera confidencial se puede llamar al 1-800-577-TIPS.